Y bueno Ortega, fuiste diputada, fuiste gobernadora de Yucatán y quieres competir por la presidencia del PRI. Tengo una pregunta que me carcome el cerebro. ¿Es necedad o es convicción? Por supuesto que es convicción, es convicción. El eje rector de mi vida es el PRI y verlo en la condición en la que hoy se encuentra, me duele. Y la única manera de poderlo cambiar es estando dentro, no hay otra. Pero a ver, explícame lo de el eje rector de tu vida es el PRI. ¿Qué ves tú en el PRI? El PRI sacó 16.4% de los votos en la última elección presidencial. ¿Qué ves tú que no vieron el 83.6% restante? Es que no es, le dicen el PRI a las acciones que hicieron unos cuantos, los que precisamente se quieren quedar con el partido, seguir haciendo cosas con el partido. Pero unos cuantos durante mucho tiempo, o sea que esos cuantos fueron muchos. Muchos en representación del PRI. Sí, claro, pero no el verdadero PRI. Si a nosotros nos dicen, eres priista, eres rata. Eres priista, eres corrupta. Pues ya me estás averviando la lista. Sí, le digo, a mí que me revisen. Imagínate yo que he sido gobernadora, que lo puedo decir con esta libertad. Pero un seccional, una jefa de manzana, una lidereza que toca la puerta, que no toca un centavo del presupuesto, le dicen lo mismo. Y somos muchos más los que estamos en esta condición que los que traicionaron de entrada al partido. A ver, ¿qué quieres hacer en el PRI? Primero quiero regresárselo a su militancia. ¿Una militancia que se ha menguado? Por supuesto, por las decisiones de unos cuantos. Cuando empezaron a cerrarse las oportunidades a los verdaderos liderazgos, a los que trabajaban de verdad, a los que estaban en el territorio sacrificando su tiempo, su dinero, su familia. Y a la hora de que levantaban la mano para ser candidato a regidor del municipio más apartado que te puedas imaginar, ah, bueno, pues no, ahí sí no había espacio porque entonces tenía que estar el amigo o el compadre. Uno de los principales problemas que tiene el PRI es el exceso del amiguismo y el compadrazgo. Eso se tiene que acabar. Tiene que regresar el reconocimiento a los liderazgos. Y si regresamos al reconocimiento a los liderazgos, vamos a regresar al verdadero PRI, al PRI de los liderazgos. No entiendo por qué sucesivamente tienes peleas internas en el PRI. ¿Qué pasa? ¿Contra quién te peleas y por qué? Contra la cúpula. No, no pon nombres. La cúpula es abstracta. Bueno, es que han sido en diferentes momentos. La cúpula, cuando fui candidata a presidenta municipal de mi pueblo, pues la cúpula eran los expresidentes municipales que no querían que una mujer, o sea, por ser mujer y por ser joven, pudiera ser presidenta municipal. Luego, en la diputación local, igual, por ser mujer y por ser joven, fui presidenta municipal de 25 años, diputada local de 27, diputada federal de 29, todas internas y constitucionales. Para gobernar a los 25. Bueno, tan estaba lista que mi pueblo, el que goberné, ha votado nueve veces por mí. ¿No es soberbia eso, Ivonne? Uno a los 25 tiene tanto por aprender. Fíjate, yo a los 25, yo dejé de estudiar a los 12 años. Tuve que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque la familia, mi familia tenía un pequeño negocio que en la crisis del 82 quiebra. En mi pueblo no había secundaria. Tengo que dejar de ir a la secundaria porque no había dinero para el pasaje para la secundaria. Y entonces decidí empezar a trabajar. Tengo una granja porcícola, una marrana, dos, tres, cinco, diez, va creciendo. Vendía productos de belleza a domicilio, tenía una panadería, sé hacer pan y ahora quiero acabarlo junto con Morena. Tuve una tienda de abarrotes y por una mesa en el mercado me metí a la política. A mis 19 años de edad ya tenía yo mi empresa pequeña para mi pueblo, pero ya la tenía, tenía algunos empleados, tenía mi vehículo propio. Digamos que ya era una mujer exitosa para mi pueblo, pero había un drenaje alrededor del mercado. Desde haber tenido que dejar los estudios a los 12 por no tener para el pasaje para ir a la escuela. Claro, eso es lo que más formó mi vida. El día recuerdo perfecto y si se me corta la voz, lo puedo contar en varias ocasiones y me sigue emocionando, porque pues al fin de cuentas define mi vida. Recuerdo a mi mamá cocinando en la estufa de cuatro quemadores, yo en medio y mi papá detrás. Al final digo, mi mamá no estaba cocinando, me estaba dando la espalda para no ver la cara de su hija que a los 12 años le diga a su papá que tenía que dejar de ir a la escuela. Imagínate en ese momento, ¿qué piensas? ¿Qué le espera a una niña que nace en un pueblo pobre, que es de una familia pobre, que no tiene oportunidad de ir a la escuela y que es mujer? La palabra que me cayó en ese momento fue fracaso. Y yo dije, a ver, yo no nací para fracasar, a los 12 años. Y pensé en la empresa, en lo que menos pensé fue dedicarme a lo que me dedico. 21 años llevo en la política. Te hice la pregunta de los 12 años y por qué dejaste de estudiar, porque en efecto yo había leído que habías dejado de estudiar por problemas económicos. Luego retomaste los estudios. Voy a hacer una elipsis enorme. Y te hago esta pregunta porque aspiras a un puesto muy importante y en ese puesto, además de los puestos que tuviste en el gobierno, tienes que dar explicaciones por todo. Sí, claro. ¿Es cierto que tienes más de mil hectáreas de tierra? Sí, es cierto, pero es una hectáreas en Semul, mi pueblo, que no tiene un alto costo, que tenemos escritura desde 1931, que es parte del patrimonio de la familia, que aquí, me encantaría tener mil hectáreas aquí en la Ciudad de México, pero en Semul, en un pueblo de 3 mil habitantes, en donde realmente no hay un gran desarrollo. Es que elipsis enorme, ¿no? Digo, es difícil de entender a simple vista al menos el trayecto que hay desde tener que dejar de estudiar a eso. Claro, pero esa propiedad la tenían mis papás. Cuando dejaste de estudiar. Lo que quiebra es el pequeño rancho que tenían. Bueno, pequeño, muchas hectáreas, pero tenían como 600 piezas de ganado, según me cuenta mi papá, porque yo vivo la parte difícil, no vivo la parte en la que el rancho era productivo. Ya. Y vienes de una familia de políticos, una familia entera dedicada a la política en diferentes sectores, ¿no? No, bueno, uno. Bueno, de un lado. El primo hermano de mi mamá, don Víctor Cervera Pacheco, mi principal opositor político, porque lejos de lo que normalmente pasa y lo que escucho recurrentemente en todo el país, don Víctor no quería tener parientes en la política. Entonces él era gobernador y yo quería ser presidenta municipal y el principal, la cúpula, en ese entonces, mi tío de segundo grado, el gobernador, y los expresidentes municipales son los que querían que no fuera yo la presidenta municipal. Hablas de recuperar al PRI, de devolvérselo a la militancia. ¿Y cómo vas a hacer eso? Recorriendo, como lo estoy haciendo ahorita, escucho, si te das cuenta, en la campaña no hay grandes eventos, no hay mamparas, matracas, batucadas y cosas que estamos acostumbrados a ver del PRI. Como un dato cultural, la campaña de Canato Meet tuvo 22 millones de personas, 22 millones de electores en los eventos y él, como candidato a la presidencia de la República, tuvo 6, 6 millones de votos. O sea que, si no nos queda claro que esos eventos ya no funcionan, que la gente ya no quiere que la carriemos y no quiere que la escuchemos, difícilmente se la vamos a regresar. Quiero preguntarte por qué la gente debe confiar en ti y me explico por qué. Querías ser candidata a la presidencia de la República, no en un secreto, trabajaste para eso, luchaste, caminaste, gritaste para eso. Recapié firmas, un millón trescientos catorce mil. Y recabaste firmas. Y cuando Meet resultó candidato, te plegaste y dijiste el PRI por delante. Es correcto. No estabas de acuerdo con ese PRI. Tú querías ese lugar, ese lugar que creías no merecía el candidato Meet, porque tú estabas luchando por él, ahí no hay otra lectura posible. ¿Por qué te plegaste si no estabas de acuerdo con él? No, es que yo no decliné la candidatura, no me registré, porque lo que yo pedía, no decía háganme la candidata del PRI, lo que yo decía, abran el proceso a que los militantes, y en el caso de candidaturas pueden elegir también... Recuerde claramente, esa era la gran pelea, la apertura del proceso, sí. ¿Y qué hicieron? No abrieron el proceso. El proceso para elegir al candidato a la presidencia de la República del PRI, nuestro, fue por consejo político, o sea, por voto controlado. Entonces, para ser parte de una comparsa, no estaba de acuerdo. Y por eso es que declino la candidatura, no le iba a lastimar a mi partido, porque estoy peleando en recomponerlo en el peor momento en el que se encuentra en la historia. En ese momento, menos lo iba a lastimar. Inclusive recordarás el evento con las 1.314.000 firmas, los operadores que llevaron esas firmas, poniéndoseles a disposición del candidato, que al final de cuentas ya era el candidato del partido. ¿Hubieras sido una mejor candidata que José Antonio Mido? Eso creo que no lo puedo calificar yo. Lo que creo es que difícilmente el PRI hubiera ganado la presidencia de la República o con cualquiera. Hubo un voto de odio, hubo un voto de rencor en la elección del 2018. Hablas de refundar al PRI. Es prácticamente la misma pregunta que cómo vas a reconstruir y recuperar al PRI. ¿Cómo piensas hacer eso? ¿Cómo propones hacer eso? Porque todavía hay que llegar a la elección. Bueno, primero hay que llegar a la elección. Es el 11 de agosto y aprovecho la entrevista para machacar la fecha. Es 11 de agosto, 11 de agosto es la elección. A partir de ese momento, ¿qué va a decidir la gente el 11 de agosto? Si se quedan los mismos que han estado manejando el partido o si regresa la militancia a la dirigencia. Si regresa la dirigencia a la militancia y ganamos el proceso, José Encarnación y yo, lo primero que vamos a hacer es que el que pregunta no se equivoca. Vamos a hacer una gran asamblea nacional. Vamos a preguntarle al partido, a los militantes, y no a una asamblea en la Ciudad de México dos días y a las tres de la tarde entregamos el acta. El tiempo que se tenga que discutir el tipo de partido que queremos ser. La última causa que enarboló el partido fue no iba a alimentos y medicinas. Eso fue en el 2003. Han pasado 16 años y el PRI no ha abanderado ni una sola causa. O sea, llegó quien abandere nuestras causas y nuestros militantes votaron por él. 12 millones de electores, porque ahí sí no puedo decir necesariamente que sean militantes, votaron por Enrique Peña en el 2012 y votaron por López Obrador en el 2018. Entonces tenemos que regresar al PRI de las causas. ¿Cuáles son las causas? No las que piensa Ivonne Ortega. Las causas que la militancia nos dictamine. La militancia nos dirá son 20, 30, 40, 50, no sé cuántas sean. Las que vayan a ser ya con el mandato con claridad, entonces sí, lo que nos encargaremos, Encarnación y yo, o Pepechón como le decimos a mi compañero de fórmula, es que se cumpla el mandato de la militancia. Por ejemplo, el tema de Guardia Nacional. Yo pregunté en redes sociales, no puedo garantizar que todos sean militantes, pero el 93% estaba en contra. Y nuestros diputados votaron a favor. Había que preguntarle ya con una base de militantes. ¿Cómo piensas ganar una elección hablando en contra de la votación de tus diputados? Diciendo que el presidente, hasta el sexenio anterior, hizo perder la elección. Es básicamente lo que dijiste, que quienes votaron por él, después votaron por López Obrador. Y dijiste también que durante el gobierno de Peña Nieto, el PRI fue perdiendo rentabilidad electoral. Yo soy secretaria general del PRI, 2013, 2014, 2015, y aunque ganamos elecciones, veníamos perdiendo rentabilidad electoral. ¿Con quién piensas aliarte si hacia donde miro estás disparando dentro del partido? Con los militantes, con los que me estoy aliando. Yo me estoy aliando con los verdaderos militantes, con los que están sufriendo las consecuencias de esta pequeña cúpula, que la podemos dividir en diferentes etapas de quiénes son, pero al final de cuentas son unos cuantos que llevan los beneficios y que toman las decisiones por todos y que sufrimos esas decisiones la gran mayoría. Esa es la realidad. Dijiste públicamente que en la elección interna del PRI todo está acordado y que eso te dijo Alejandro Moreno, el candidato de la otra fórmula. Lo que me dijo Alejandro Moreno es que ya tenía un acuerdo con el presidente Enrique Peña o expresidente Enrique Peña y que tenía un acuerdo con el presidente López Obrador, que tenía el acuerdo con los gobernadores, que en consecuencia no tendría sentido que yo me inscribiera porque la votación estaba definida pensando que los votos tienen dueño. Yo creo que los votos no tienen dueño, yo creo que los militantes pueden expresar su voluntad en las urnas y que lo que tengo que hacer es garantizar la representación electoral y ya lo he solicitado y ya se ha aceptado que hayan observadores electorales externos que estén, como en los procesos constitucionales, observando el proceso interno del PRI. ¿Cómo es ese acuerdo? El que ya se tomó en la Comisión de Procesos Internos. No, no, el acuerdo entre Alejandro Moreno, el presidente López Obrador y el expresidente Peña. Tendrían que preguntárselo a él. ¿Cuándo te lo dijo? El 7 de febrero. ¿En qué circunstancias? Estábamos comiendo en un restaurante, no voy a hacer publicidad, de Polanco, y él me decía que no tenía sentido que yo me inscribiera, que ya estaba resuelto el tema del partido y que ya estaba resuelto porque ya estaba acordado con el gobierno anterior o con el presidente anterior y con el presidente actual. Yo le dije que no podían acordar la voluntad de los militantes y que por eso me iba a inscribir y que por lo menos iba a tener tres votos seguros, el mío y el de mis dos hermanas, porque mi mamá ya había fallecido. ¿Crees que ese acuerdo existe? Pues me lo dijo él, no tengo por qué dudarlo. Y también lo comentó el doctor Narro en su video de Facebook y luego le contestó al presidente López Obrador cuando lo cuestionó en una gira de Tabasco, si no me equivoco. Dijiste que recibiste amenazas y responsabilizaste a Alejandro Moreno por tu integridad. No, no a Alejandro Moreno, a Rubén Moreira. ¿Rubén Moreira fue quien te amenazó? Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, esposo de la compañera de forma de Alejandro Moreno. Lo que estamos haciendo nosotros, para poner el contexto, lo que estamos haciendo nosotros es que estamos haciendo un tipo de encuestas en donde preguntamos a la militancia quién quiere que decida. Por ejemplo, en Oaxaca preguntamos si querían que decida los Murat por el gobernador o si querían que decida la militancia. En Coahuila preguntamos si querían que decidiera Moreira o la militancia y él lo asume como un agravio y le llama a mi representante, le dice que va a conocer, voy a conocer a Rubén Moreira, que ya quiere que ponga un pie en Coahuila para que sepa quién es Rubén Moreira, que yo me atenga a las consecuencias de haber hecho eso. Y que mi representante le explica que es una estrategia de comunicación política y él le dice, ah, bueno, pues si es una estrategia de comunicación política, entonces yo voy a hacer mi estrategia de comunicación política preguntando quién es el papá de Ibu Norteca, que todo mundo sabe que yo soy mamá soltera, como miles o millones de mexicanas que decidimos ser y afrontar una condición que tampoco es sencilla. Soy mamá y papá. Y mi hijo de seis años, ¿qué culpa se tiene de que su mamá quiera romper esas cúpulas del partido y esos privilegios de unos cuantos? Pero bueno, si al final de cuentas, que fue lo que le dijo mi representante, si considera usted que violando los derechos de un menor va a ser comunicación política, adelante. ¿Qué procedimos a hacer? Presentar una denuncia correspondiente ante la autoridad que garantice, yo confío en la autoridad, que garantice mi integridad y mi integridad física, pues por supuesto que no iré a Coahuila ni arriesgaré a mi equipo presentándolo en Coahuila. ¿En estas circunstancias crees que tienes posibilidades de ganar? Por supuesto, si no tuviera condiciones para ganar, no entraría a la contienda. ¿Tú eres entonces de las que ven el vaso medio lleno? No, al contrario, lo veo completamente lleno, pero de votos para nosotros. ¿Qué se va a hacer un riesgo? La abstención va a ser un tema porque vimos la elección del 2 de junio, votó más o menos entre el 27 y el 30 por ciento, hay un distrito en Quintana Roo que votó el 10 por ciento del padrón electoral. Nosotros creemos que en el proceso del partido también va a haber una abstención y que tenemos que luchar con esa abstención porque al final de cuentas, el que participe en la militancia es la mejor garantía de la elección. Ivonne, muchas gracias. Al contrario, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!